Nuestra raza, por eso él está aquí para ti, para divertirse, para la maquina. Solo, 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 squintle, jico, jico, México. Le gusta cruzar fronteras, alegrar el corazón. Solo, 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 squintle, jico, jico, México. Y llevar nuestras ideas por todo el mundo. Solo, 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 squintle, jico, jico, México. Compartimos este sueño que tenemos tú y yo. Solo, 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 squintle, jico, jico, México. A donde vayas llevarás una semilla de paz. Solo, 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 squintle, jico, jico, México. Le gusta cruzar fronteras, alegrar el corazón. Solo, 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 squintle, jico, jico, México. A donde vayas llevarás una semilla de paz. ¡Vayas! 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 ¡Vayas!